Quería que te pases un 5-5 con un abrazo cordial. Adelante, ECO Bravo 5, Delta, Quebec, Barra, Móvil, de la Oscar Delta 5, Barra, Eco Alfa 1, Charlie Yankee Kilo. Muy bien, Oscar, Delta 5, Barra, EA1, Charlie Yankee Kilo, ECO Bravo 5, Delta, Quebec, aquí en Móvil, mi nombre es Fernando, y te transmito a unos 25 kilómetros al norte de Valencia, aquí en donde vivo yo, en una urbanización, aquí dentro del coche, y te estoy transmitiendo con una 857 y la atas, 120, aquí con el perrito que tengo aquí al lado. Y ahora mismo que sepas, Adrián, que te estoy haciendo un vídeo. En todo caso, pues mira, ya te lo subo ahí al YouTube y ya lo ves, ya te lo mandaría por correo electrónico. QSL, venga, Oscar, Delta 5, Barra, ECO Alfa 1, Charlie Yankee Kilo, me parece, ECO Bravo 5, Delta, Quebec, Móvil. OK, QSL, amigo Fernando, ECO Bravo 5, Delta, Quebec, Barra, Móvil, de la Oscar Delta 5, ECO Alfa 1, Charlie Yankee Kilo. Y me encuentro ubicado en el sur del Líbano, en el sur del Líbano, concretamente en el locator Silomai, número 7, número 3, Tango India, Silomai Chico, número 7, número 3, Tango, Tokio, Italia. OK, perfecto, Fernando, te escucho ahí con señales de 5 a 5, sin ningún problema, Fernando, y te agradezco mucho esta labor. Por aquí todo estupendo, fantástico, y bueno, me ha hecho mucha ilusión, sobre todo felicitante por este maravilloso contacto con una estación móvil desde Líbano. Y conozco la ATA 120, conozco la ATA 857, pero también mis condiciones son muy límites, ya que estoy con un avión y solamente un hilo largo. El cambio para ti, Fernando, es un placer ahí, ECO Bravo 5, Delta, Quebec, Barra, Móvil, de la Oscar, Delta 5, Barra, ECO Alfa 1, Charlie Yankee Kilo, Sur del Líbano. Muy bien, perfectamente recibido, Adrián. Venga, pues nada, un placer también para mí. Encantado de haber hablado contigo. Cuando estabas hablando con la estación de Francia, la verdad es que habían bastantes problemas, ¿eh? Mucha gente aquí interfiriendo, cargando, no sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, ahora parece que se ha tranquilizado la cosa. Muy bien, Adrián, pues venga, pues encantado. Espero que pases una buena estancia ahí en el Líbano. Y nada, y ahora cuando termine, pues nada, cuando llegue a casa te subo el vídeo ahí al YouTube y ya te mandaría un link del vídeo que estoy haciendo ahora mismo. Venga, Adrián, un abrazo, 7-3, y hasta la próxima. Oscar, Delta 5, Barra, ECO Alfa 1, Charlie Yankee Kilo, ECO Bravo 5, Delta, Quebec, Fernando, Móvil, desde la ciudad de Valencia, unos 25 kilómetros al norte. 7-3, Adrián, un abrazo, gracias. Ok, QSL, amigo Fernando, ECO Bravo 5, Delta, Quebec, Barra, Móvil, Fernando, desde Valencia, ECO Alfa 1, Charlie Yankee Kilo, Adrián, desde el sur de Díbalo. Te agradezco mucho, Fernando, te lo agradezco muchísimo, y bueno, pues un referente más por aquí.